El presidente Luis Abinadera se publicó un comunicado en el cual fija su postura en torno a la ola de arrestos de exfuncionarios, pero esto más que una respuesta al PLD, es una respuesta a una persona en particular dentro de ese partido, Danilo Medina. Pero, ¿qué pasó entre ambos que obligó a Luis Abinader a echar mano de la carta de este comunicado? Y precisamente en el partido de la liberación dominicana, ya el temor no es si el tema de la justicia independiente es un mito y que la misma está teledirigida por Abinader. No, ahora la postura, el temor, aquello que comienza a cobrar mucha fuerza en ese partido, es la posibilidad de que esa justicia no esté en manos de Luis, sino en manos de cierta persona por ahí que le vamos a revelar a continuación. Tal como lo habíamos pronosticado en la plataforma Impolíticamente Correcto, el rol de Yocasta Guzmán, la exdirectora de compras y contaciones en la pasada gestión de Danilo Medina, ha sido llamada a interrogatorio por parte del PEPCA. Y es que es imposible, señores, que una persona en este país movilizara en tan solo ocho meses, sin contar lo que movilizó antes, cuatro mil setecientos millones de pesos, sin que la directora general de compras y contrataciones no esté al tanto de eso. Simple sentido común. Algunos colegas nos llamaron cuando la noticia se publicó de que ya era, digamos, oficial de que Yocasta tenía que asistir al PEPCA. Y uno dice, caramba, simple sentido común. Yocasta Guzmán de alguna manera forma parte de ese entramado. Con eso no estamos diciendo que ella, en términos punitivos, delincuenciales, sea, caramba, responsable de algo. No, estamos diciendo que estaba al tanto de las irregularidades, no, de lo que estaba ocurriendo en el entorno del pulpo Alexis Medina, que por eso es que esa operación le llaman antipulpo, en honor, nada más y nada menos que al hermano del expresidente Danilo Medina. El presidente Luis Abinader, en una acción no muy, digamos, común en los mandatarios de República Dominicana, uno no recuerda al expresidente Hipólito Mejía publicando, ¿no?, un comunicado en donde fija postura sobre X tema. Uno no recuerda al mismo Leonel y mucho menos a Danilo Medina y tampoco a Joaquín Balaguer, ¿no?, emitiendo un comunicado en donde fija postura en torno a un tema de interés nacional. Lo que suele ocurrir es que los presidentes hablan en una alocución a la nación, pero quizás por el hecho de que en estos últimos días Luis Abinader ciertamente ha hablado mucho a la nación, prefirió pues hacerlo en un bendito comunicado que salió en redes sociales, que salió en periódicos. ¿Y cuál es el mensaje en síntesis que se transmite en ese comunicado? Básicamente habla de que los actuales funcionarios que componen el equipo de gobierno de Luis Abinader no deben hacer circo, no deben hacer mofa de lo que está ocurriendo con sus colegas ya que, digamos, exfuncionarios, porque tienen que pensar en ellos mismos de cara al futuro reciente. Pero también les da un mensaje contundente y escueto. Él no va a proteger a nadie. Tenemos que preguntarnos entonces cuál es la necesidad política de ese comentario y esto va de la mano, o responder esto, de una revelación. Señores, no es mentira. Es cierto. Danilo Medina ha estado tratando de tener comunicación con Luis Abinader. Ha mandado emisarios. El tema aquel de que se le pidió de que por favor que hable con Miriam, etcétera, en fin, y que se le planteó la situación delicada de salud del expresidente Medina, eso no es un mito. Eso ocurrió y quizás siga pasando. Entonces, cuando Luis Abinader ve la reacción de Miriam Germán, entiende que caramba, no tiene por qué meterse en ese asunto. Y de ahí viene el bendito comunicado. Este comunicado no es más que una postura firme para decirle a Danilo Medina de que deje eso así, de que está perdiendo su tiempo tratando de enviar personas a hablar con él para que al asunto se le busque un bajadero. Ese mensaje no fue necesariamente para su equipo de gobierno a mente que allí dijera, miren, ustedes también tienen que caminar por la rayita, porque si pasa algo con alguno de ustedes, yo no voy a meter mano por ninguno. Eso, digamos, entre verdad y relaciones públicas. Pero lo cierto es que el verdadero rol, la función de ese comunicado es decirle a Danilo Medina, deja eso, suelta eso en banda, porque la postura mía del gobierno es esta. A fulana, mengana, qué sé yo, que entre Wilson Camacho, que entre José Alejandro Vargas, que entre Jenny Berenice, que entre Miriam Germán, hagan lo que tengan que hacer. Yo no tengo que ver absolutamente nada con eso. El mensaje de Kar Danilo es muy simple. Yo me comprometí con la gente y no es verdad que por ti yo voy a romper esa promesa. Es decir, señores, que la razón de ser de ese comunicado es básicamente un mensaje directo a Danilo Medina para que deje de estar, qué sé yo, buscando la forma y lo que voy a revelar, por cierto, este fin de semana. Porque ese comunicado también tiene que ver con eso. Este fin de semana voy a revelar cuáles son las cartas del PLD de cara a lo que está pasando. Ustedes estén atentos. Ahora, vamos a quedarnos en el comunicado. ¿Es una herramienta política de cara a Danilo Medina? Por si usted no lo sabía o si se lo contaron como chisme, sí es real. Se han dado intentos de comunicación con el presidente Abinader, pero evidentemente a este segundo eso no ha surtido y quizás ya nunca un efecto, al menos si no positivo, no como lo deseaba o esperaba Danilo Medina. La otra revelación que tengo de cara a este capítulo de Impolíticamente Correcto es un rumor que ha estado corriendo en el PLD muy fuertemente al nivel del Comité Central. Incluso uno podría pensar que en el Comité Político. Y es interesante y cae dentro de lo sensible porque en aras del ejercicio crítico, muchas veces, y yo me incluyo, se cuestiona el relato de la justicia independiente. Yo como tal no creo en ella, pero debo darle cabida a algo que se está leyendo en el PLD. Yo no sé si ellos lo están, digamos, descifrando de la manera correcta porque ciertamente hay mucho desasosiego, hay mucha incertidumbre, mucha pesadez en ese partido, caramba. ¿Quién lo diría, señores? Oigan esto. En el PLD se cree que el tema de la justicia independiente no es tal, pero no van hacia la figura de Luis Abinader como el elemento que dirija eso. En el PLD tienen la certeza, y aquí viene la revelación, de que esa justicia es un aparato, por así decir, teledirigido por Leonel Fernández. Ciertamente, hay que decir que Wilson Camacho fue juramentado en la Procuraduría por Radamés Jiménez, que en ese entonces era procurador. Están viendo la foto ahí, ¿no?, en sus pantallas, en la cual Radamés Jiménez, hombre de la más entera y estricta confianza de Leonel Fernández, está juramentando años atrás a Wilson Camacho, quien era o quien es ahora mismo, pues, el director del PEPCA, que es la Procuraduría Especializada en Crímenes de la Corrupción, qué sé yo, eso mismo. También en el PLD especulan sobre el hecho de que, casualmente, Jenny Berenice fue quien, pues, archivó de manera definitiva el expediente de corrupción contra Funglode. Ustedes no recuerdan eso, ¿no?, aquel escándalo mediático que se armó con unas donaciones en Funglode. Digo yo, yo no soy juez, yo no sé en qué paró eso. Ahora, quien archivó ese caso de manera definitiva fue Jenny Berenice. El tercer elemento, dentro de las conjeturas del PLD, es el hecho de que Miriam Germán es una gran amiga de Víctor Díaz Rúa y que este, a su vez, es un elemento también de una gran amistad y confianza del expresidente Leónel Fernández. Sobre la base de ese trípode, en el PLD están especulando. Pero es un temor que, yo no sé si por masoquismo colectivo, pero se están cada vez creyendo más la idea de que la justicia dominicana, así como la Junta Central Electoral, es un elemento controlado por Leónel Fernández. Miren, yo voy a ser honesto con ustedes, yo no sé si eso es cierto. Ahora, les estoy revelando cuál es, digamos, el cuento que se está esparciendo en el PLD para justificar su desgracia, este segundo. Cuando viene a ver, como dice la gente en buen dominicano, pues de repente, y es así, en verdad esta justicia está teledirigida por Leónel Fernández. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Miriam Germán, que Jenny Berenice, que Wilson Camacho sean títeres de Leónel? Bueno, aquellos quienes hablan de que hay que traer a Félix Bautista, de que hay que traer a Leónel, quizás puedan encontrar en el hecho de que no estén la explicación precisamente vinculando a Leónel Fernández como el gran gerente de todo esto. Pero señores, y si es así, cuán amargo ha de ser el trago que está tomando Danilo Medina a este minuto al ver como un elemento que él pateó de esa organización, un elemento que él ninguneó hasta la médula, a este segundo entonces, si fuese así, no, le está haciendo pagar eso con creces. Yo no quiero pensar lo que está ocurriendo en el foro interno de un Felucho Jiménez I. Yo no quiero pensar lo que está pasando en el foro interno de un Temístocles Montaz, que por cierto, vuelvo y reitero, miren señores, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Señores, pero después que comenzaron los arrestos, el señor Temístocles Montaz no ha dicho, esta boca mía, ese hombre se ha callado, ese hombre se lo ha tragado a la tierra. Ahora, temo, pero tú no querías ser el líder genuino del PLD, tú no querías ser el candidato presidencial de ese partido, la voz en la oposición, sal ahora hijo mío, sal a hablar con el pechito erguido, Temístocles Montaz, pero no, hace silencio, se queda calladito. Entonces, lo que está corriendo en el PLD, y lo estoy revelando, es la creencia, la firme convicción de que esta justicia está actuando teledirigida por el expresidente Leónel Fernández y que aquello no sería más que parte de la vendetta personal de Leónel contra Danilo. En caso de ser así, entonces, estamos viendo o estamos, digamos, presenciando una vez más las consecuencias de la división de Leónel y Danilo. Solo que en esta ocasión, esa, digamos, esa reacción en cadena no ha sido hacia afuera, sino internamente en el PLD. Porque lo que ocurría antes, cuando ya sea Danilo o Leónel era presidente, era que esa división hacía metástasis y perjudicaba a la economía nacional. Pero ahora, por lo menos, la cosa es más justa porque esas consecuencias se quedan internamente en el bendito partido de la liberación dominicana.